Hola, amigas, ¿cómo están? En este día de sábado, muy especial porque tenemos nuestro evento en el que usualmente ayudamos también para que ustedes, mujeres que nos están acompañando en este día, puedan tomar herramientas para que podamos desarrollar juntas estos negocios que estamos emprendiendo, para que podamos atrevernos a hacer cosas, a luchar por nuestros sueños, a emprender por supuesto, y en esta ocasión, pues no, no es la excepción, y yo quiero saludar en esta mañana a Ana Estrada, ella es experta justamente en entrenamiento a emprendedores, es coach empresarial, directora de brújula interior, con muchos años de experiencia en esta materia del emprendedurismo, que hoy en día hablar de emprendedurismo, pues no es hablar como lo hacíamos hace 10 años, no Ana, o sea, ya hay muchas maneras de emprender, pero antes te saludo, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento de Mujeres Mujeres de Éxito, porque es lo que queremos lograr con muchas mujeres, que sean mujeres de éxito, ¿cómo estás? Qué buena iniciativa, Joana, la verdad que en otros momentos tú y yo hemos platicado de a qué nivel el que la mujer se involucre en los negocios es de beneficio para la persona involucrada, para los que están en sus círculos cercanos, ¿no? Pero también para, así te lo pongo, para la parte social en la que está incluida, ¿no? Y si le vas sumando, pues para el país, porque qué es lo que pasa con el emprendedor sin importar el género, que genera trabajo e ingreso para ellos mismos y para el grupo de gente que acaba contratando. Entonces, imagínate lo que pasaría en este país si tuviéramos escuela en emprendimiento. El problema es que traemos una estadística de que el 80% fracasa antes de los dos o tres años porque no nos enseñan. Esto no es algo que uno dice, ay, se me ocurre hacer esto y con tres actividades medio intuitivo ya lo logré. Al inicio a veces, ¿no? Pero el hacer negocio, el generar nuestro propio ingreso requiere adquirir, desarrollar ciertas habilidades y eso es lo que no nos enseñan ni en casa ni en la escuela. Ahora, imagínate, culturalmente hay un sesgo que nos dice, pues que la mujer y el dinero a lo mejor no es la alianza más natural, ¿no? Nosotros hemos trabajado, hemos asesorado a mujeres que dicen, oye, es que en mi casa, pues si una mujer genera dinero, se ve como que ya te volviste materialista, interesada, ya no te importan los demás, casi, casi vas a abandonar a tu familia. Qué increíble, qué increíble, qué increíble, qué manera de paralizarnos, ¿no? Y de, y qué creencias tan limitadoras, porque esas creencias no se dan cuenta lo que otros países ya saben, qué es lo que saben, que cuando una mujer se involucra con emprendedurismo, lo que pasa es que empieza a hacerse cargo de sí misma, empieza a hacerse cargo de los demás y hay una característica súper importante, Joana, que es que se, se enfoca en cómo construir beneficio al mediano y largo plazo. Sí, claro, tengo la urgencia de resolver mi día de hoy, pero tengo una gran capacidad para decir, ¿qué tengo que hacer hoy para que en cinco años se esté bien, bien crecido mi negocio? ¿Cómo involucro? ¿Cómo a nivel empleado, o sea, a nivel jefa, cómo es que cuido a los demás, no? No es de que ahorita me aprovecho de alguien porque me viene bien y si se va después, no, fácilmente hacemos equipo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que si construimos esas habilidades básicas de arranque, estamos en la mejor posición para ahí sí empezar a entrenarnos. Entonces, estas nuevas formas de emprender que tú mencionabas al inicio, que no nos da tiempo de recorrer, pero que sí vale mencionar que hoy, más que nunca, más que nunca, estamos en la posibilidad, estamos en la posibilidad de generar un negocio con muy pocos recursos, ¿no? O sea, no necesitamos, imagínate qué increíble, no necesitamos la gran inversión, ni el gran equipo, ni la gran planta. O sea, o sea, con que sepamos qué es lo que hacemos bien, qué es lo que nos levanta en la mañana, lo que no nos cansa, lo que disfrutamos, ¿no? Con que sepamos bien eso y lo empaquetemos de una manera que sí podemos servir a los demás, ya estamos. ¿Por qué? Pues porque entonces lo que yo tengo que hacer, y esa es nuestra forma de intervenir y de crecer a las emprendedoras rápido, todos los negocios requieren cuatro tipos de habilidades, ¿sí? Que son, pues, el saber de finanzas, el poder llevar orden, disciplina, horario, inventarios, pagar impuestos, el generar buenas relaciones para que los clientes se queden con nosotros y el tener también esta visión de dónde debo innovar, dónde ya no me están comprando, qué es lo que sigue. Cuando tú ubicas cuáles de esos cuatro bloques de habilidades es la tuya, usualmente tenemos dos muy desarrolladas, entonces haces equipo y buscas amigas, vecinas, compañeras, conocidas, ¿no? Que hagan las otras partes y generas alianzas. Esa es la solución en una plática tan cortita como esta. Lo que sí les puedo decir que es la solución con mayúscula es eso, porque la persona que dice, ok, yo voy a hacer esto porque me encanta, no me voy a quemar, pero ¿dónde crees que fracasan todos esos otros empleos? Ah, pues resulta que, perdón, emprendedoras que fracasan antes de los dos o tres años, pues porque no tienen el equipo o no tienen un recurso accesible para resolver todas las que no son mis habilidades. Eso quiere decir que tengo que tener todos esos socios. No, porque el tema de socios es para otra plática. Fácilmente acabamos peleados o con conflicto. Es muy, muy retador el tener claro con quién asociarse. Lo que estoy diciendo es que tienes que tener en la mira a quién le gusta hacer eso que a ti no te gusta hacer, porque entonces ya no te atuas con nada. El reto que enfrente tú, el reto que enfrente tu negocio lo vas a poder resolver sin problema. Fíjate que yo creo en relación a lo que tú nos comentas, Ana, y lo que hablábamos antes de iniciar esta entrevista con esta grabación, yo creo que las mujeres tenemos muchas cualidades, porque a lo largo de la historia, aunque antes la mujer se desempeñaba más en casa, pero ahí la hacía de muchas cosas, de administradora. Tú nos comentabas la relación con el dinero, que a veces hay dudas si la mujer puede tener una buena relación con el dinero. Y yo creo que sí, porque ha sido administradora, planea, una mujer es integradora a la hora de distribuir esos recursos, anda viendo cómo hacer que alcance para todos. La mujer posee muchas cualidades, pero también posee muchos miedos. Justamente por estos estigmas, por estos estereotipos, es que tampoco se cree capaz a la hora de emprender, y surgen todos estos miedos que le han sido inculcados desde pequeña, históricamente y culturalmente. Totalmente, y bueno, todas las que nos estén oyendo, ¿no?, podrían pensar cuál es ese miedo que a mí me sembraron. Porque el miedo más básico, Joana, es no voy a ser ya querida ni aceptada porque ya no soy buena, ¿no? Parece que el que la mujer aguante, no pida, tolere, provea, pero no se quede nada, sea sacrificada, ¿no? Es una cualidad y eso no le hace bien a nadie, a nadie. De hecho, genera una forma pobre de educar, porque el hijo o la hija lo que aprende es que hay que hacer poquita cosa y aguantar abuso para que seas percibida como buena, y eso, entiéndalo, es una forma de control. Entonces, no se ayuda ni a ustedes ni a los demás. En cambio, una mujer, yo siempre digo que este rollo de hay que empoderar a la mujer, pues bueno, hay que entrenarse. Nadie se empodera por instrucción, a nadie le dices, empodérate, y ya se empoderó. Eso no sucede así. Hay que preparar un músculo, varios músculos para mover un brazo, ¿no? Y hay que preparar otros músculos para mover el otro brazo. Entonces, cada movimiento, cada paso que se da es eso. Entonces, si están pensando en emprender, pues algo importantísimo es el que se preparen. El que se preparen, el que no asuman que porque a lo mejor son muy buenas, por ejemplo, vendiendo, que es una gran cualidad, ¿no? Que entonces ya voy a poder hacer lo otro. Organizar la parte administrativa, llevar la relación, pagar mis impuestos. Ah, que estoy en otro modelo. Bueno, administrarme, ¿no? O sea, la parte financiera, sin importar cómo está dada de alta fiscalmente, siempre requiere, pues, un montón de análisis, proyectos, ¿no? Entonces, prepárense. Y de veras creo que es el mejor tip. Nos crean miedos o nos inculcan creencias limitantes para que no crezcamos. Porque es cierto que a muchos les conviene que sigamos siendo dependientes económicamente, que no hablemos con el de al lado, que nos dé miedo porque nos sentimos poquita cosa. Entonces, el plantarnos y decir, oye, soy Ana, hago esto y te puedo ayudar en esto. El sentir este nivel de seguridad y asertividad, a mucha gente le dice, oh, ya no la voy a poder controlar, ¿no? Yo creo que hay miedos a los hombres ahora, ¿no? Cuando una mujer encuentra su valor, yo creo que también es por otros miedos que quieren tener ese control, ¿no? Ah, bueno, totalmente. Porque también hay que decir que así como no todas las mujeres son como las hemos descrito, ¿no? Sí, claro. Hay unas que repiten vicios de hombres de otra etapa, digamos, ¿no? O sea, estilos de liderazgo que no son los nuestros. Así también hay que decir que hay hombres muy crecidos que saben hacer equipo, que apoyan el crecimiento, el crecimiento para todos lados, porque se dan cuenta que nos conviene a todos, que mientras más crecemos todos, mejor. Así es. Entonces, sí, sí, claro, los hay de dos tipos. Pero cuando uno de ellos, cuando te toca convivir o compartir con un hombre chiquito, de mentalidad, miedoso, que necesita sentirse seguro a través de controlarte, de no dejarte crecer, pues hay que estar muy clara que el problema no eres tú. El problema es que estás con alguien que le viene mal que tú crezcas. Pues, bueno, te va a llamar de todo, ¿no? Así es. Pero por fortuna también ya hay esto que estamos entendiendo también los hombres, las nuevas masculinidades. Ya estamos por finalizar esta charla, Ana, y me gustaría, sé que es un tema complejo, y los diez minutos que estamos aquí reunidas ahora, pues no dan para suficiente información. Y yo creo que es una formación. No se trata de que me dan el tip, la recomendación, la motivación. No, yo creo que sí hay que trabajar un buen tiempo para llevar este proceso y lograr, lograr ser esa mujer de éxito. Pero algunas recomendaciones que tú sí nos puedas dar, ¿de qué sí podríamos hacer a la hora de que estamos pensando en emprender y qué no tendríamos que considerar? Pues yo me remitiría a lo que acabo de decir, ¿eh? O sea, lo más importante es que la gente deje de pensar que tú puedes llevar un negocio y emprender con las cuatro ideas que te pasan por la cabeza. Esas cuatro ideas que son tu natural, que representan tus talentos naturales, van a ser la esencia de lo que hagas, pero nunca van a bastar. O sea, no me importa si me traes a la persona del mayor IQ. No tiene que ver con IQ. Esto tiene que ver con talentos naturales. Entonces, si no inviertes, aprendes cuáles son los tuyos y cómo generar alianzas con gente que sí o sí van a ser indispensables para crear tu negocio y mantenerlo corriendo, es muy probable que la gente fracase. Entonces, que inviertan en ellas, que se alíen, que si a mí me gusta, por ejemplo, llevar la parte numérica, las entradas, las salidas, ver cuánto hemos gastado, o bueno, que me alíe con alguien que no va a ser mi amiga para ir al cine. Estás buscando socia de negocio o alianza de negocio. No tiene que ser socia. Entonces, lo que necesitas es alguien innovador que busque oportunidades de mercado, que busque distintas maneras de llegar al cliente, ¿no? Que si tú eres muy buena en la relación, entonces busques a alguien que sea opuesto a ti porque va a ser súper financiero, ¿no? Súper financiera que va, ya no es lo mismo llevar entradas y salidas que más el mundo de horarios, inventario, contable. Y otra cosa es la parte financiera, decir cuánto necesito para ganar lo que yo quiero en un año, ¿no? Tengo que invertir, tengo que expander, tengo que construir más mi red, ¿cómo lo tengo que hacer? Todo lo que es una métrica dura, estrategia de crecimiento, el seguimiento, estrategia de crecimiento, todo eso es algo que no tiene que ver con, eso es algo que no tiene que ver con las otras tres colecciones de habilidades que te dije. Entonces, sin duda, sin duda, el mayor tip es aprendan a generar estas alianzas para que cuando su crecimiento en el mundo de los negocios se tope con algo que ustedes dicen, ni lo sé hacer, pero además no se me antoja. Esa es la mejor señal a nivel estómago, dices, qué flojera, es que ni siquiera lo quiero aprender. Bueno, ahí es cuando generan una alianza con alguien que lo hace y que te dice, y claro, es lo máximo, lo que está de flojera es lo que a ti te gusta hacer. Esa es una buena señal. Esa alianza entre opuestos que es lo que te vuelve complementario. Así es, así es. Pues nos quedamos con esto y el prepararnos también, es muy importante prepararnos en estos temas, tener mentores también, asesores que nos puedan guiar, eso es importante. Y sobre todo cuando somos nuevos, cuando no lo hemos hecho, porque va a haber muchos tropiezos, va a haber muchas fallas, pero que eso tampoco nos limite. Yo creo que toda persona o toda mujer que ha sido mujer de éxito ha tenido fracasos, ha tenido caídas, pero a ti. Ah, claro, sin duda. ¿Cómo nos levantamos? ¿No? Totalmente. Sí, 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 sí. Así es. Pues mira, que les sea de mucha utilidad que sigamos fomentando esta cultura de emprendimiento entre las mujeres, porque eso es verdaderamente una gran intervención para nosotras y para este país. Una mujer que aprende a ganar su dinero está totalmente en otra posición para ahora sí, no por mandato, digo, empoderarse y ayudar a empoderarse a otras. O sea, de las cosas, de las estrategias más poderosas para empoderarte es ganar tu propio dinero. Entonces, este es un buen camino, solo asegúrense, o sea, sepan día uno que vamos a necesitar otras habilidades y que no tienes que saber hacer bien todo, que para eso están los equipos, ¿no? Para eso están las alianzas, así es. Pues muchísimas gracias, Ana Estrada, directora de Brújula Interior, experta justamente en estos temas de emprendimiento, coach empresarial, con una larga trayectoria, un honor que nos hayas acompañado. Y ¿por qué no nos compartes? Reds sociales, páginas, ¿cómo te podemos encontrar para aquellas mujeres que quieran encaminarse y aprender más de estos temas? Aquellas mujeres que quieran tener un coach o que quieran ser parte de un programa que las entrena en cómo emprender, nos pueden encontrar en brújulainterior.mx y como brújulainterior en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados estamos como brújulainterior. O sea, que contáctenos y estaremos encantados de trabajar con ustedes. Es un tema que vemos como parte de nuestra misión. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Tú también, una mujer de éxito. Gracias por acompañarnos. Que estés muy bien, Joana. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.